El minuto de silencio Avanza Planta Pelea Ramos El remate por arriba del travesaño Está demasiado individualista Ramos Basta Filia Viene la pelota al área Llegaba Gómez Casi igual en contra Te digo No entró por centímetros Pero no por varios Por dos o tres nada más Una desinteligencia poco habitual Lo termina Hidro Arquero Medina Sacan, le pega o termina en el pecho de la baja Llega en la línea A evitar El primero Medina Semilla Crespo Fuega Sánchez Pasó muy bien Ramos Va Ramos y el centro Llegaba Dorregaray Por atrás García Con lo justo Pasta Filia Manda la pelota al córner Una buena jugada Atento estaba Pasta Filia Y tiró de esquina Que favorece Atlanta Centro complicado ¿Era del Arquero O era del Zaguero? Aquí La saca con el pecho Pasta El centro de Peralta El cabellazo A las manos de Lías Gómez Ahí está fue buena Empieza a mencionar Que hay los lemas Los nombres que necesita Atlanta García Peralta Aquí en el centro de Peralta Cabecea uno de los zagueros O termín Y la contención de Lías Juan Martal Del uno La suelta Ramos Este contó dos Seijas La soltó muy bien Seijas Peralta por arriba ¡Ah! Y por arriba del traveseño también Lo tuvo Atlanta Llegó el Bohemio Fue buena Quedó muy solo Peralta Marcó mal en la primera Barracas El toque Ramos frente al arco Yo creía que salía tarde Elías Pero la salida de Elías Le impidió precisión Al goleador de Atlanta Bueno, rápido Viene Bebacua Pasta Figlia Lo atendieron a Bebacua El centro de Pasta Figlia Llegaba Mandarino ¡Juan Martín! ¡Opera por arriba del traveseño! ¡Lo tuvo Juan Martín! ¡Se le perdió Barracas! La más clara del primer tiempo Para el conjunto de visitantes Qué buen movimiento de Juan Martín Le quedaba alta Arqueó el cuerpo Pegó en el traveseño Es un delantero letal Juan Martín Merece un poquito más El equipo de Nardosa Bebacua Otra pasada de Pastafilia Por la izquierda Gana Gómez Y el remate de Martín Y el remate de Martín al traveseño Va a levantar el zurdo La pelota se va a ir alejando De la posición de Gómez A ver, aquí en la punta El centro de Peralta El remate después por arriba Llega Balonzo A Otermin le estaban agarrando la camiseta Casi se la cambian antes de terminar el partido Sí, se veía algo verde agua Sí Que no coincidía con los jugadores en el área Y el centro del corazón del área Mirá la remera, ¿no? Y Otermin Penalazo de Martínez Y sí De la primera vez Metropolitana Buscaba Ramos La soltó Ramos Dorregaray Va Ramos El remate de afuera A las manos de Elías Gómez Arrancó con todo el bohemio Viene el centro Busca Ramos ¡Oh! Tapó el arquero Lo tuvo Ramos Impresionante Elías Gómez Una muy buena llegada de Atlanta Lo tuvo Ramos No pasa el peligro Viene Sánchez El centro de Sánchez La pelota pica y sale Ahí saqué de meta Sí, salvo Barracas Hay un dominio absoluto de Atlanta Es Atlanta juega como lo conocemos Ramos On fire Muy cerca del gol Centro del corazón Gana Ramos de arriba Extraordinario Elías Gómez Evita el primero Y la bronca de Nardosa Combe a Acqua Porque entiende que la marca era de él Para evitar el centro El lamento de Ruiz Porque entiende que fue la más clara El pelotazo largo de guerra Avanza Atlanta Por el medio Corregaray Llegó Seixas A las manos de Elías Gómez Lo sufre el partido Barracas Traba la cara habitual Pero Tengo nexo El pelotazo largo Va a buscar Ramos Picó Ramos De fin A Ramos Con lo justo El cierre yendo al piso Después está Feglea Lo tuvo Atlanta otra vez Entraba Ramos Y al lado de Orregaray También García Penalta García Pasó García Piso del área García El remate afuera Llegó Atlanta una vez más Y otra vez más Otra conjunción Peralta García El remate por arriba Ya es más el equipo De Fernando Ruiz Aquí el epílogo De la jugada La soltó Sánchez La devolución de Peralta Viene Sánchez Y el centro El cabellazo afuera Llegó Seixas Aparecía finalmente García Lo tuvo Atlanta Ahora sí lo merece El bohemio Ahora es mucho más Que Barracas Central Otra buena aparición Del conjunto De Fabián Nardosa Pared Centro al área Buen cabellazo Se fue por poco Confundido Barracas Ilusionadísimo Pablo Limérez Avanza Barracas Pica Juan Martín Del otro lado Carranza Del otro lado Carranza Ya lo vi el capitán La soltó para Carranza ¡Ah! Qué cerquita Estuvo Definió Bárbaro Carranza por arriba Casi rompe el cero Barracas Qué buena Repentización de Carranza Llegó a posición de centro Fijó a espaldas Del zaguero Y ante la marca Celosa del hombre de Atlanta Ahí la pedía Carranza Y ahí remata De primera Por arriba del arquero Se fue al techo A buscar García Ah no Muy bien García El centro de García Al cabezazo Gol 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 De Atlanta La primera que toca Apareció Alto Belli El centro perfecto de García Y Alto Belli El goleador Rompe el cero Atlanta vuelve a lo más alto del campeonato En soledad Ganar el bohemio En Villa Crespo 1 a 0 sobre Barracas Lo firma Alto Belli La primera que tocó Barreto Ni 15 segundos en la cancha Un anticipo extraordinario Del ex hombre de gimnasia Aquí el rechazo Nace nuevamente la jugada Va a venir el centro Pierde el hombre de Barracas La pelea Centro perfecto Y un gran anticipo ofensivo Movimiento de cabeza hacia atrás Un golazo En el mejor momento de Atlanta El bohemio lo gana en su casa El segundo gol en el campeonato Para Alto Belli Con esta camiseta El festejo en el banco De todos los integrantes Del cuerpo técnico La suelta Carranza La termina sacando La posibilidad para Atlanta Que da 1 a 0 por ahora Ya está para evitar En el campo de juego Viene el centro de Peralta Gol o Cuto Gómez La termina sacando el córner Casi sorprende Peralta Hay un nuevo telo de esquina Para el conjunto local En el partido Desde menos apariciones De Nahuel Peralta Ahí metió un zurdazo Que casi se convierte En el segundo Viene Elías El centro de Peralta Busca balonzo Le queda otra mesa a Peralta No pasa el peligro Levanta Peralta No tiene Alto Belli Otra vez Alto Belli Termina rebotando Finalmente el hombre De Barracas Alto Belli Casi convierte El segundo En su cuenta personal Y el segundo Del bohemio Le costó matarla La pelota Por eso hubo un tiempo La va a llevar Contra el córner A ver que hace Alto Belli Enganchó y pasó Muy bien El toque es atrás Alto Belli Y viene Atlanta Al centro Que llega Ramos Con los justos Y viene Sequeira Sequeira La pide Alto Belli La dominó Alto Belli Es el segundo Alto Belli Engancha Termina perdiendo después No pasa el peligro El remate Al arco Y por arriba Del travesaño Alto Belli Le quedó Ramos Son tres contra uno Esto tiene que terminar En gol de Atlanta Y va a terminar En gol de guerra El toque para Ramos Y está Ramos Le pegó mal Ramos En el segundo No lo cierra el bohemio Barreto Y todavía falta Para el cierre Otra vez Le perdona la vida Atlanta Una contra de Manuel Con dos menos Los siente Barracas Ramos Hay algo de displicencia En el remate final Cuando Gutiérrez marca El final Del encuentro Ha ganado Atlanta Otra vez Único puntero Del campeonato Buen triunfo Atlanta Recuperó la punta Recuperó la memoria En el segundo tiempo Y derrotó con justicia Al equipo de Barracas Que se enloqueció En la segunda mitad Chicho Fuerte abrazo Abrazo grande Varete un placer Como siempre Nos reencontramos En Villa Crespo Ha ganado Atlanta Sobre Barracas Que terminó jugando Con nueve Uno a cero Con el gol de Alto Belli Por su compañía Muchas gracias Chau Hasta la próxima Chau Chau La próxima Chau Gracias.